La vez que el cual está hoy con nosotros y los restos que se han esparcido en esta hora Y cuando le dieron esta propiedad donde el amó y quedó mucho más Mucho más que sudor, sudó amor, pasión Y pues hoy vamos a darle gloria a Dios por este hermoso momento Les pido que lo pongan sobre sus pies Y recuerden que la palabra de Dios nos dice Que si creyéramos en el Señor Jesucristo no moriremos Sino que eternamente viviremos Él fue a preparar morada para nosotros para que donde Él está nosotros también estemos Las palabras del apóstol Pablo fueron las siguientes El estar ausente de mi cuerpo es estar presente con Dios Y Él dijo para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Y por eso en esta hora, aleluya, me gustaría Leer un pedazo, un versículo de la escritura en el Salmo 116, 15 Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Estimada a los ojos de Jehová es la muerte de los santos Y yo me puse a pensar Señor porque dice tu palabra en el Salmo 115, 116, 15 perdón Salmo 116, 15 estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos Porque un padre no quiere que su hijo se pierda en verdad que no Y mucho más cuando sabe el padre lo que tiene preparado para sus hijos Es como cuando una madre preparó un gran banquete para un hijo que viene de lejos y no llegó a comer Y esa madre se va a sentir triste porque había preparado algo especial para su hijo ¿Verdad que sí? Así Dios se siente muy contento y con mucha estima cuando muere un santo Porque sabe que él le va a recibir Y sabe que le va a poder dar todo lo que le ha preparado para él Así nuestro hermano Larry ha recibido su galardón Y en esta hora pues le damos la gloria y la honra a nuestro Dios Y le pedimos a todos ustedes en el nombre de Jesús que hagamos una oración Para que Dios siga fortaleciendo a nuestra hermana Alice Smith Padre en esta hora Señor clamamos delante de tu trono Pidiéndote las fuerzas del búfalo Pidiéndote esas nuevas fuerzas que hablas en Isaías 40 En el versículo 30 en adelante Cuando tú dices que recibiremos nuevas fuerzas como las águiles Esas fuerzas Padre que le dices a David Señor Para poder bajar a aquel lugar de batalla Señor y seguir adelante No temiendo lo que estaba alrededor Sino confiando en ti se las dice a nuestra hermana Alice Smith Sabemos cuánto le te necesita y cuán doloroso es este momento Pero sabemos que tú nunca dejarás a un justo desamparado Que nunca Señor nos dejará solos Sino que estará siempre con nosotros Cada día y en todo momento de nuestra vida Que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cubran a mi hermana siempre Y que le bendigas en el nombre precioso De nuestro amado De tu amado Hijo Jesucristo Y la iglesia dice Amén Y amén Bueno pues esta hora queremos recordar Hermosas memorias de nuestro hermano Larry Smith We want to remember all those great moments That Brother Larry And I remember the song that we were at the school Yo recuerdo una canción cuando estábamos en el Instituto Bílico That when he came to the United States and I met him He was always singing And he was Open the eyes of my heart Lord Open the eyes of my heart Lord Nosotros hoy vamos a cantar este canto Que el hermano Larry cantaba con tanto gusto Que se llama Abre mis ojos oh Cristo Amén Eso es lo que el quería Es lo que el anhelaba Que Cristo le abría sus ojos Y poderlo ver tal cual es Y en este momento se lo ha concedido El puede ver a Jesús tal cual es Hermoso como el es Hermoso como el es Usted se lo sabe En todo lo que nosotros Porque Estoy seguro que la fiesta aún no termina De la felicidad de nuestro Padre De recibirle en sus atrios Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de su gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Cuando cantamos Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero verte Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos oh Cristo Abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y contemplar tu majestad Y el resplandor de su gloria Derrama tu majestad Derrama tu amor y poder Cuando cantamos Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero verte Santo, 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 Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Yo quiero verte Y contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria derrama su amor y poder cuando cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria derrama su amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 santo. santo, 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 yo quiero verte. No hay más. ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo, santo! Puede verlo cara a cara Puede presenciar la hermosura de su presencia ¿Cuántos dicen amén? Otro de los cantos que el hermano Larry siempre le gustó y estuvo en sus corazones Me vistes a mí Si usted sabe cántelo con nosotros Me vistes a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me ama Imagino que él está adorándole ya en su presencia Levantando el nombre de Jesús Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amaste a mí Y me diste el nombre Y me diste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Yo soy tu niña Y me diste el nombre Y me diste el nombre Yo soy tu niña Porque me amaste a mí Y me diste el nombre Y me diste el nombre Yo soy tu niña Y me diste el nombre 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 Amén. 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 Amado Larry, es una persona que amaba a Dios más que su propia vida. Amén. Porque en sus momentos, en medio de muchas luchas y pruebas, cuando su hombro ya no se podía mover, aún aún con su vendaje vino a vernos sin pensar en su recuperación, sino solamente pensar en venir a decirnos cuánto Dios nos amaba. Yo creo que usted cree conmigo y que todos los que están aquí creemos Que Dios nos envió a nuestro hermano Larry para que conozcamos su amor Y por eso yo quiero que le demos un fuerte aplauso a Dios En agradecimiento, en agradecimiento por la vida de nuestro hermano Larry En esta hora quisiera, aleluya que nuestro hermano Benz Nuestro hermano Benz pasara y nos diera unas palabras Démosle un fuerte aplauso al Señor, con la vida de nuestro hermano Larry Amen, it's an honor to be here Es un honor estar aquí Y es un mayor privilegio para mí estar aquí para honrar a mi hermano Amado Larry Brother Larry's citizenship may have been in the United States El hermano Larry tenía una ciudadanía en Estados Unidos Pero su corazón le pertenecía a México Desde que yo conocí al hermano Larry Su corazón siempre estuvo aquí con ustedes en México Y el corazón de él fue lo que me trajo a mí a conocerlos a ustedes en México Para mí y toda mi familia Brother Larry El hermano Larry Y la hermana Alicia tiene un lugar muy especial en nuestro corazón We met brother Larry and sister Alice When my two youngest children were very young Conocimos al hermano Larry y a su esposa, la hermana Alice Cuando mis dos hijos mayores estaban muy pequeños Y todos conocíamos al hermano Larry como el hermano Harry Y aún, aún hasta mis hijos todavía en lugar de decirle Larry Le dicen Harry There's a special story that I won't tell behind that name But it's a very special name to me Porque No porque no sabíamos su nombre Sino porque ese nombre era muy especial para mi familia Y el hermano Larry tomó ese lugar I met brother Larry In Canada Conocí al hermano Larry en Canadá The other side Of the United States La otra colindancia El otro límite de Estados Unidos I went to a meeting there And to a brother that we had just recently met He had a convention Fuimos porque coincidimos en una convención de un amigo mutuo And the brother told me After I met brother Larry El hermano me dijo después de que conocí al hermano Larry He said that brother Larry was a pastor of love Y me dijo Hermano ¿Qué te pareció el hermano Larry? Me dijo mi amigo Para mí es el pastor del amor And this man was a well respected man And very well known Este hombre que yo te digo Era un hombre reconocido internacionalmente Viendo todos los mundos A todos los lugares A predicar el evangelio Y conocía el ministerio del hermano Larry And he said he had never met another man That was a pastor That had a heart of love Like brother Larry Y dijo yo he andado por todo el mundo predicando Y nunca he conocido Un hombre que tenga tanto amor en su corazón Como el hermano Larry I had the privilege and the opportunity Tuve el privilegio y la oportunidad For a time for brother Larry To be my pastor Por la oportunidad de que mi hermano Larry Fuera mi pastor Por mucho tiempo de mi vida And I got to experience that love Y yo fui y pude palpar ese amor del cual me hablaba There wasn't a selfish bone in brother Larry's life El hermano Larry no tenía ni una pequeña cáscara en su piel De egoísmo, egocentrismo I've never, honestly I've never seen another man That was so concerned about other people More than himself Y les digo la verdad Nunca conoció un hombre Que le preocupara más Las otras personas Más que lo que le preocupaban al hermano Larry He was always concerned Siempre estaba preocupado With bringing the Christ out of people Preocupado en ver que la gente Desarrollara al Cristo en ellos Y lo pudiera mostrar al mundo You know a lot of times And there's nothing wrong with it No hay nada malo con eso Hay muchas veces Pastors feel like they have to do all the preaching Sienten las personas Que los pastores sienten que Ellos tienen que hacer toda la predica Not in brother Larry's church Pero no en la iglesia del hermano Larry He wanted to see the Christ come out of each one of you And he would walk up to you and say You're preaching tonight That was brother Larry He wanted to see Christ formed in each one of us You know there's a scripture that says That God gave us gifts La palabra de Dios La palabra de Dios nos enseña En la escritura que Dios nos ha dado dones Ha dado dones a los hombres The apostles Los apostoles Los apostoles The prophets Profetas The pastors Pastores The evangelists Evangelistas In the teachers In the teachers I really believe brother Larry At times filled all of those shoes Yo creo que mi hermano Larry Durante todo su trayecto Como en su ministerio De más de 60 años Estuvo en cada etapa de su vida En uno de esos ministerios But the Bible said There was a reason For those gifts Y la palabra de Dios dice Que hay una razón Porque Dios da estos dones A los hombres The reason wasn't for a man To get up and exalt himself And say What a great preacher he is Y la razón no era Para que el hombre se parara Y dice Yo soy un apóstol O yo soy un predicador bueno Or what a great teacher he is O yo soy el mejor maestro Esa no fue la intención de Dios But it was for the For the perfecting Of the saints Los dones fueron dados A los hombres Para la perfección De los santos Not just for the perfecting Of the ministry No solo para perfeccionar But for the perfecting Of each one of us Do we all come To the measure Of a perfect man Hasta que todos Lleguemos A la medida Del varón perfecto That was brother Larry That was his heart And those of you That are here You know that He was such a great Encouragement I don't know What it looked like From your perspective Yo no sé Que tú pudiste Ver o observar Del hermano Larry I don't know Exactly what you saw O no sé Que exactamente Tú vistes But I'll tell you What I saw Pero yo te voy a decir Lo que yo vi I saw a man Yo vi a un hombre That in the point Of his life When he retired From working hard All of his life Que cuando llegó Al punto De retirarse De un trabajo Duro Que él llevaba En su compañía To provide For his family Alleluya Y para proveer Para su familia When he retired He said To his precious Little wife Le dijo Me voy a retirar Y le dijo A su preciosa esposa He said I want to move Close to Mexico Le dijo A su esposa Yo quiero irme A vivir cerca De Mexico I want to leave Behind my family My loved ones My children Quiero hacer lo mismo Que Abraham Dejar a mi tierra Y mi palentera Para ir a buscar La tierra Que Dios me ha prometido And I want us To minister in Mexico Porque yo quiero Ministrarle a las personas En Mexico And I want to see The message Of the kingdom Established there Y yo quiero Ver el reino De Dios Establecido Ahí En Mexico Brother Tom Said last night El hermano Tom Dijo anoche A statement Of how hard It was For brother Larry Y dijo Cuán difícil Era para el hermano Larry For brother Larry Himself It wasn't hard Para el hermano Larry Solo no era difícil Because he had made up His mind That that is what God had called him to El hermano Larry Estaba segurísimo Que esto es lo que Dios Que esto es lo que Dios Le había enviado a hacer But at times It was very hard Pero en tiempos Era muy difícil For his pocketbook Porque en su cartera No había suficiente Y tenía que trabajar duro Para cuestear sus gastos De venir Brother Larry El hermano Larry Was retired El estaba retirado But he worked But he worked Almost full time In Texas Retirado Pero aún así Trabajaba Más que una persona Aleluya Que estaba activo Para poder Cuestear sus gastos A México So that he could Provide For the needs That he saw In Mexico Para proveer Para las necesidades Que él veía En México Sometimes it was hard For brother Larry Algunas veces Era difícil Para el hermano Larry Because maybe Some of his family Needed a little attention Porque muchas veces Su familia Necesitaba atención Sus hijos But there was A drive With inside of him Pero había Una atracción Dentro de él The bible says It's a driving force Dice la palabra Del señor Y describe Que es un fuego En tu interior That cannot be quenched Que no puede ser apagado It was the fire Of the Holy Ghost Era el fuego Del Espíritu Santo Que le decía Tu propósito Está en México That God Had implanted In him Dios lo había Implantado En él For the country Of Mexico Para él Poder venir A México Sometimes And actually Most times Algunas veces O casi siempre It was very hard On brother Larry Physically Era muy difícil Para el hermano Larry Physicamente Brother Larry Would tell me About different Parts of his body El hermano Larry Me decía Sobre sus problemas Con diferentes Partes de su cuerpo That weren't The way They used to be Que no trabajaban De la manera Que solían trabajar They hurt Que le dolían And he knew If he put his hand To the plow It was gonna hurt worse Y sabía Que si tomaba El herado Iba a doler más But that did not Stop brother Larry But that did not stop Brother Larry Seguio con sus manos En el arado Hasta el último día He gave himself Se entregó a sí mismo Body Soul Cuerpo Alba Y espíritu Amen What an example For all of us Que ejemplo Tan grande Para todos nosotros One of Brother Larry's Favorite scriptures And I mentioned it Last night Una de las Escrituras favoritas Del hermano Larry Que les mencioné ayer Was when Jesus Was about to go away Es cuando Jesucristo Se despidió De sus discípulos In And they They were Begging him You can't say that Y le decía A sus discípulos No nos digas eso Por favor No nos dejes And he said Jesus said Y nos dijo Jesús nos dijo It's expedient For you That I go away Es necesario Que yo me vaya For if I don't Go away The comforter Won't come Porque si yo No me voy El Espíritu Santo De la promesa El consolador No vendrá Nevertheless Amen That was Oh you said That Nevertheless Was brother Larry's Favorite saying Eso Era El dicho Favorito Del hermano Larry Because what Nevertheless Means Porque lo que Significa Nunca más Is always The more Lo que significa Es necesario Significa porque Algo más grande Vendrá Amen Y cuando Jesucristo Dijo Es necesario Es porque Algo más Grande Venía The scripture Says In John 3 16 La escritura Dice En San Juan 3 16 That God So loved The world That he Gave his Only begotten Son For us That we Might inherit Salvation In another Scripture Maybe you Might think It's a Coincidence But in 1 John 3 16 It says That As he Laid down His life For us Even So We ought To lay Our lives Down For the Brothers That was My brother Larry I was A bridge Builder By trade In my Early Career And Brother Larry Was a Bridge Builder Too Not In the Natural But in The Spirit He laid Down His Life As a Bridge So That Others Could walk Over Amen Amen That's my Brother Larry This is my Brother Larry My Friend My Buddy My Pastor Father Father My Father Padre っと которое And Academy afternoon There And Continue to Jeremy Gracias por venir a estar con nosotros en este momento para honrar a nuestro amigo nuestro confidente y nuestro hermano en Cristo el hermano Larry me enseñó muchas cosas él siempre me motivaba y me decía sal de tu zona de confort tú puedes dar más para el Señor ven a México y gracias a él hoy los amo a todos ustedes y nuestro corazón está aquí también con ustedes he taught me to be instant in season and out él me enseñó a sembrar a tiempo y fuera de tiempo to be asked to preach at the drop of a hat él me enseñó a predicar sin hablar whether you were prepared or not aunque no estés preparándote o estés preparándote tu vida es el testimonio de Jesús when he asked you said yes y cuando él me decía hermana vas a compartir yo le decía sí for years I've called a